Hola, soy José Manuel García Vallejo, fundador y socio de Pecorayo SC. Somos una agencia de consultoría de negocio con fuerte enfoque en marketing y ventas, buscando que nuestros clientes conviertan sus proyectos en empresas sólidas, socialmente responsables y sostenibles en el tiempo. El emprendedor promedio tiene un sueño y se lanza a la nada buscando realizarlo. El detalle es que no tiene un plan claro y mucho menos una guía para llevarlo a cabo. Por consecuencia, se acaba tropezando en temas muy básicos y fundamentales, como son el precio de sus productos o el flujo de efectivo. Pecorayo busca guiar a los diferentes proyectos que tenemos, como lo hace un ovejero, de forma personalizada, con soluciones simples y ejecutables, por medio de sesiones donde se presenta el modelo que desarrollamos, al cual llamamos Añelo. Nuestro motor es la generación de demanda y la rotación de inventarios, puntos fundamentales para el correcto desarrollo de la empresa. Esto lo nutrimos, además, con herramientas de análisis, estrategia, experiencias diferenciadas y, por supuesto, ahorro. Si bien muchos emprendedores no son administradores, la forma en la que opera Añelo hace mucho más simple que todas esas actividades necesarias para un buen funcionamiento interno sean más fáciles. Todo explicado de forma casual, simple y directa, haciendo de nuestros clientes un emprendedor empoderado y, por consecuencia, exitoso. Nuestro modelo de negocio tiene por objetivo atender principalmente a emprendedores y microempresarios, ofreciendo un proceso de desarrollo personalizado que potencialice sus ventas y, por ende, su crecimiento. Esto lo realizamos a través de sesiones personales o en la plataforma en línea. Contamos con un gran equipo de aliados que permiten que nuestros servicios cuenten con valores agregados, fundamentales para los emprendedores mexicanos, y juntos mejorar la calidad, crecimiento y tiempo de vida de dichos emprendimientos. Pecurayo es un proyecto de alto impacto, ya que cuenta con un servicio innovador porque agrega valor a cada emprendedor que lo adquiere. El mercado al cual vamos dirigidos tiene un crecimiento constante en el ámbito nacional y global. Asimismo, contamos con la capacidad de adaptar nuestra metodología para permitir que otro tipo de emprendimientos puedan acceder a nuestro proceso. Nuestra capacidad de escalabilidad es muy alta, debido a la plataforma en línea que nos permite crecer exponencialmente. Vemos a Pecurayo como un pilar clave para el desarrollo del país, activando toda una nueva generación de emprendedores a cumplir sus sueños en proyectos, y estos, a su vez, en empresas sostenibles. Nos gustaría ser un referente por medio de nuestra metodología para hacer de la cultura del emprendimiento una realidad nacional. Imaginemos un país donde todos pueden hacer lo que les apasiona y vivir de ello. Ese es nuestro sueño y motor para encaminar la estrategia de nuestros clientes.